...jamás se desvanecerán, juega el verde ahora Bernal, la entrega para Ibargüen, atención con este ataque que puede terminar en la última jugada, a ver Bernal, remata, mordido, ahí está, al fondo de la portería, gol... ...gol... ...de Atlético Nacional de Colombia, pero quien más sino él, la camiseta 20 de Alejandro Bernal, para que del minuto 42 de la primera parte nos diga que Nacional lleva uno, Deportivo Municipal Cero Bernal, es el protagonista del gol en Fox Sports. Primero que todo, está habilitado Ibargüen, pero me quedo con la acción de Alejandro Bernal, porque abre y concreta, es el que le marca el pase a Andrés Ibargüen y después pica al espacio, ya habíamos advertido en los últimos 12, 13 minutos que estaba soltándose mucho Alejandro Bernal, tal vez vestido con la ropa de Sebastián Pérez hoy, ¿no? Un jugador que, del cual celebramos su recuperación porque estuvo mucho tiempo por fuera y ahora viene con goles consecutivos, por eso esta imagen, esta expresión como de reencontrarse con lo que era...